¡Arriba, arriba! Pinta del mundo, ¡ah! Vine y baila Luminera con el corazón Tu, 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 baila Luminera con el corazón Si que bonito se oye la gran instrucción Si que bonito se oye... ¡Nemesis! ¡Nemesis! Rah! Rah! Aprieta, aprieta Ven y baila a la minera, que te quiero ver Tú, tú, tú baila a la minera, que te quiero ver Ven y ponte guapachosa, que lo mejor Tú ponte guapachosa en un mes de fin Y nos jalamos hasta las mesas, guerreros parientes Ven y baila a la minera, con el corazón Tú, tú, tú baila a la minera, con el corazón Si bien bonito se oye, la gran institución Si bien bonito se oye, Nemexí Y esa trompeta de oro que suena, que suena Directamente de Putz, la villa de Guerrero, Oaxaca La trompeta loca A mí ese rumbo ¡Es leve! Y ese cadereo, ese cadereo, ese cadereo, ese cadereo Rico Y sabroso en a mi viejo Y este es el sabor del saxofón Directamente de San Pedro, a Pusco, Oaxaca El profesor Gabriel, el Gaby Hernández ¡Upa! El siete mujeres ¡Upa! ¡Upa! ¡Ay, mamacita! Llegó la máquina sexual En la guitarra de oro El de la uña aventurera De Ometepe Guerrero César Adrián Reina ¡Martínez! ¡Báilele! ¡Eh, movimiento! ¡Eh, movimiento! ¡Oye, caliche! ¡Y arriba los novios! ¡Y arriba los novios! ¡Y arriba los novios! ¡Y arriba los novios! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Pero qué sabor! ¡Eh, eh! ¡Baila a la minegra con el corazón! ¡Tú, tú, tú! ¡Baila a la minegra con el corazón! ¡Qué bonito se oye la gran institución! ¡Sí, qué bonito se oye la gran institución! ¡Nelcy! ¡Huy, hey! ¡Para que sigan bailando! ¡Para que sigan gozando! ¡Para que sigan bailando!